Hola chicos, antes que nada buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de a qué hora estén viendo este video. Y bueno, acá estamos, les traemos una última entrega de la segunda parte, o sea, de la unidad 2 de química, en este caso correspondiente a lo que es uniones químicas. Bien, para arrancar vamos a hablar de por qué se producen las uniones químicas, digamos, por qué se unen los átomos. Los átomos se unen porque al estar unidos, adquieren una situación más estable, generalmente de menor energía, que cuando estaban separados. Esta situación suele darse cuando el número de electrones que poseen los átomos en su último nivel es igual a 8, es decir, sus electrones más externos quedan siendo 8. Esta estructura es la estructura que coincide con la de los gases nobles. De hecho, los gases nobles tienen esta estructura en la cual en la última órbita tienen 8 electrones y por tanto tienen muy poca tendencia a formar compuestos y suelen encontrarse en la naturaleza como átomos aislados. Es por eso que son gases nobles, inertes, son gases que no reaccionan. Bien, este principio es el que recibe el nombre de regla del octeto y aunque no es general para todos los átomos, es útil en muchos casos. ¿Por qué no es general para todos los átomos? Y bien, porque hay excepciones de esta regla. La más vital o la más que podemos ver ahí nomás en la tabla periódica es el caso del helio. El helio es un gas noble y posee 2 electrones en su última órbita, pues solo posee 2 electrones, no puede llegar a 8 porque solamente tiene 2. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno para completarse no tiende a 8, tiende al gas noble más cercano en la tabla que viene siendo el helio. Entonces, el hidrógeno para completarse tiende a quedar como el helio. Y el litio, que es el metal más cercano también al helio, también va a tender a perder un electrón y quedar con 2, en vez de tratar de completarse y llegar a los 8 electrones en su última órbita. ¿Sí? Bien, pero en general esta es una regla general que aplica bastante a la mayoría de los casos y a la mayoría de las configuraciones electrónicas para que los átomos queden más estables tiendan a tener 8 electrones en su última órbita, en su sección más externa. Y esto es lo que se conoce como principio, regla o la hidrocteta. Bien, las intensas fuerzas que mantienen unidos los átomos en las distintas sustancias se denominan enlaces químicos. ¿Sí? Es decir, estos enlaces químicos o uniones químicas son las fuerzas que mantienen unidos los átomos entre sí para formar moléculas o compuestos. Bien, continuando. Teoría del octeto, ya que las mencionamos, ¿qué es? Bien, la vamos a decir tal cual es la teoría del octeto. Los elementos representativos se combinan entre sí ganando, perdiendo o compartiendo electrones de modo de alcanzar la configuración electrónica de gas noble más próximo en la tabla periódica. ¿Y esto de más próximo a qué me refiero? Bien, como dijimos recién, por ejemplo, el helio llega a dos electrones nomás porque es lo máximo que puede tener y los elementos que estén más cercanos a él no me refiero a los que están acá, me refiero yéndonos por el lado del número atómico. Me refiero al hidrógeno, que es el inmediato anterior y a los que siguen, que serían el litio, por ejemplo, y el peril. Todos estos elementos tienden a formar la capa como el helio. Después, por ejemplo, los cercanos al neón serían del boro hasta el flúor y los que le siguen un poco más adelante el sodio y el magnesio. Y así, siempre los elementos que están cercanos refiriéndonos al número atómico son los que tienden a formar la estructura del gas noble. Siempre recuerden que estos elementos acá son más electronegativos entonces tienden a ganar electrones y quedar como el gas noble más cercano. Mientras que los de este lado, los más metálicos los alcalinos, los alcalinotirros tienden a perder los electrones y por tanto pierden los electrones este tiene tres, pierde uno y queda como el helio. Este pierde dos y queda como el helio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto, por ejemplo, el sodio pierde un electrón llega a tener diez electrones y queda como el neón y este pierde dos y queda no como el sodio sino como el anterior, que es el neón. Esa es la idea de que los elementos tienden a quedar configurados como el gas noble más cercano a la tabla periódica. No más cercano físicamente en una diagonal directa sino refiriéndonos al número atómico. Entonces vamos a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si tomamos el sodio que está en el grupo 1 tiene un electrón en su órbita más externa. El flúor, que tiene nueve electrones pero tiene siete electrones en su órbita más externa. Recuerden que el zeta del átomo en su forma base zeta del sodio, por ejemplo, es once quiere decir que tiene once protones y once electrones. Pero uno solo de esos once es el más externo. Mientras que el flúor número atómico zeta es nueve tiene nueve protones y nueve electrones pero de esos nueve tiene siete en su órbita más externa. Y los dos están muy cerca del neón hablando de sus números atómicos. Fíjense, el neón es el diez este es el nueve y este es el once. O sea que ambos dos van a tender a tener diez electrones en su diez electrones en total y ocho electrones más externos. Entonces, ¿qué va a pasar? El flúor, que es mucho más electronegativo que el sodio va a tender a aceptar o a ganar electrones entonces le va a robar este electrón del sodio y se lo va a quedar él para tener sus ocho electrones. Mientras que este va a perder este electrón pero se llega con los ocho electrones que tiene previos que corresponden al nivel dos. El 2S2 y 2P6. Seis más dos, ocho. Y esos serían sus ocho electrones más externos. De tal forma que ambos dos quedan en configuración exactamente igual que el neón. Acá podemos ver un pequeño videito de cómo sucede eso. Vemos que el flúor tiene sus dos electrones acá pero sus electrones más externos son siete porque pertenece al grupo 17 mientras que el sodio antes que suceda esto tiene un electrón más externo. Fíjense que tiene once en total pero uno es más externo. Entonces ese electrón más externo pasa al flúor y ambos dos quedan con ocho electrones en su sección más externa. ¿Estamos de acuerdo? Algo muy importante es que debido a la gran diferencia de electronegatividad y que este es un metal y este es un no metal el electrón pasa por completo hasta acá y se cede. Este pierde un electrón y este gana un electrón. No están compartiéndolo. Este lo pierde, el sodio lo pierde y el flúor lo gana. Y es por esto que el sodio al perder un electrón queda cargado positivo más uno y el flúor al ganar un electrón queda cargado negativo menos uno. El sodio que haría entonces como cation carga más uno y el flúor como anión carga menos uno. Y los dos han llegado a completar a tener la estructura del gas noble más cercano que es la del helio. Fíjense, tiene dos electrones en la capa interna y ocho electrones por la teoría del octeto en su capa más externa. Bien, vamos a lo que es el diagrama de Lewis. ¿Quién fue Lewis? Un científico que sugerió una forma muy sencilla de representar los electrones de valencia e interpretarlos en los enlaces con puntitos o cruces. Siempre poniendo máximo dos cruces o dos puntitos por cada lado que tenga nuestro átomo central o nuestro átomo de unión. Bien, ¿qué son los electrones de valencia? Los electrones de valencia son los electrones que residen en la capa más externa, más exterior y son los que participan en los enlaces químicos como vimos en el caso anterior que el átomo, perdón, el electrón más externo del sodio es el que participó en la reacción química y la capa más externa del flúor fue la que aceptó ese electrón y participó en la reacción química. Justamente, este ceder o aceptar electrones es la reacción química que permite que detener el cloro por separado como un átomo y el sodio separado por, perdón, el flúor y el sodio separados y como átomos se junten y formen lo que fue una molécula completa de flúor con sodio juntos. Bien, estos electrones de valencia fíjense cómo se pueden representar entonces se representan solamente los electrones más externos no todos los que tiene cada átomo sino simplemente los más externos. Entonces lo vamos a ver por ejemplo los elementos representativos que es los que más vamos a utilizar. los elementos representativos recordemos que son las dos primeras columnas y del grupo 13 en adelante incluso los gases hasta antes de los gases nobles. Bien, fíjense entonces acá están los gases nobles que son los completos así tienden a estar nuestros elementos y acá tenemos los elementos del 13 al 15 que son del 3A al 7A y del 1 al 2 que son los representativos metálicos no los representativos que tenemos los no metálicos que tenemos los metales pobres. Bien, fíjense entonces por ejemplo el sodio que vimos recién tenía 11 electrones pero habíamos visto que uno solo es el electrón valencia entonces el sodio se repuntaba con un solo electroncito un solo puntito. Todos los del grupo 1 van a tener un solo puntito. Todos los del grupo 2 van a tener dos puntitos dos electrones de valencia. El grupo 13 que es el 3A cada uno va a tener tres electrones valencia y por tanto tres puntitos. El 14 va a ser 4 así 5 6 7 y todos tienden al gas noble más cercano. Fíjense como el hidrógeno el litio y el berilio van a tener al helio es decir tener dos en su último órbito. Estos dos no son estos mismos dos sino que el berilio al perder estos dos que son los 2S2 los pierde y queda como 1S2 que es el helio. La configuración electrónica digamos del gas noble más cercano. Todos estos tienden a ganar y quedar de esta manera y bueno esa es la idea digamos de la configuración electrónica perdón del diagrama de Lewis representar solamente los electrones de la última capa del último nivel son los más externos son los electrones valencia los que van a participar de la reacción y de los enlaces y hacerlo de una forma muy sencilla evitando poner todos los otros electrones y poniendo solamente acá los que vamos a necesitar para analizar nuestros enlaces. ¿Sí? Acá eso se lo digo como machete lo pueden utilizar para tenerlo a mano en caso que lo requieran. Bien ¿Qué tipos de unión podemos encontrar? Tenemos enlaces iónicos acá siempre estamos hablando de uniones entre átomos tenemos enlaces iónicos entre átomos se producen iones de carga opuesta como vimos recién se produce un anión carga negativa y un cation de carga positiva este fue el ejemplo que vimos recién entre el flúor y el sodio por ejemplo en los cuales se produce una transferencia de electrones alguien gana electrones y alguien pierde electrones esos electrones pasan del elemento menos electronegativo al más electronegativo generalmente pasan del metal al no metal ¿Sí? Enlace covalente en vez de transferir los electrones acá nadie gana ni pierde electrones en el enlace covalente se comparten los electrones quedan como en una zona central representados pero los electrones de esos se comparten son parte de toda la molécula por así decirlo y estos enlaces covalentes pueden ser polares o no polares según la diferencia que haya electronegatividad y los enlaces covalentes se producen entre elementos no metálicos pero entre esos elementos no metálicos puede haber cierta diferencia de electronegatividad es decir puede haber un elemento que tienda tenga más fuerza para quedarse con los electrones del enlace y los tenga más cercanos así entonces si lo tienen muy cerca de sí genera un polo negativo porque tiene todos los electrones como cercanos entonces forma un polo negativo mientras que la otra punta de la molécula que los electrones se le alejaron va a quedar de forma positiva cargada de forma polar positiva pero son polos no llegan a ser iones y el enlace metálico se produce entre átomos metálicos justamente y los electrones que dan una especie de nube o mar de electrones ya lo vamos a ver un poco más representado acá lo que quieran que tienen que tener en cuenta es que tanto el enlace iónico como el covalente tienen algo que ver con lo que es la electronegatividad recuerden que eso es la fuerza con la cual un elemento un átomo atrae a los electrones del enlace hacia sí el enlace iónico digamos que hay tanta diferencia de electronegatividad que se transfieren los electrones alguien los pierde y alguien los gana directamente mientras que en el enlace covalente puede haber diferencia de electronegatividad o no porque los electrones se están compartiendo no hay ninguna transferencia solo se comparten de hecho estos se dan entre elementos no metálicos pero por esa pequeña diferencia de electronegatividad pueden generarse polos en la molécula un polo negativo y un polo positivo ¿qué es lo que se suele decir? que a mayor diferencia de electronegatividad entre átomos se genera un mayor carácter iónico del enlace carácter iónico no quiere decir que sea iónico sino que es el carácter iónico si los dos elementos tienen la misma electronegatividad porque son iguales o porque están muy cerquita durante la periódica la electronegatividad es muy muy cercana o igual se dice que son no polares y no se van a generar polos en la molécula ahora a medida que esa electronegatividad se va haciendo cada vez más diferente de un elemento y otro va aumentando el carácter iónico se van generando moléculas polares y si eso aumenta lo suficiente y un elemento llega a ser metálico y el otro no metálico con una diferencia de electronegatividad bastante grande se genera lo que se conoce como enlace iónico bien vamos a arrancar entonces con estos tipos de unión empezando por lo que es un enlace iónico que dijimos que se produce entre metales y no metales hay una marcada diferencia de electronegatividad se ceden electrones y se forman iones los cationes que son los que dan los electrones o los que los pierden quedan cargados de forma positiva recordemos que los electrones tienen carga negativa entonces los que los pierden dan esos electrones quedan cargados positivos porque van a tener más protones que electrones ahora y los aniones que son aquellos que reciben estos electrones o los ganan entonces quedan cargados de forma negativa acá tenemos un pequeño vedito con un ejemplo de como un átomo de sodio que tiene un electrón externo y un átomo de cloro se unen de manera con un enlace iónico fíjense cuando se acercan un átomo de sodio y un átomo de cloro que es lo que va a pasar el cloro recuerden que es mucho más electronegativo que el sodio entonces ¿qué va a pasar? gana el electrón del sodio fíjense como aumentó la nube de electrones porque ya tiene más electrones que el sodio y el sodio queda cargado positivo porque perdió un electrón y el cloro quedó cargado negativo porque ganó un electrón entonces el sodio formó un cation que se llama ión sodio positivo o cation sodio positivo mientras que el cloro ganó un electrón formando un anión que se llama cloruro negativo ¿estamos de acuerdo? bien fíjense que ahí el sodio quedó con sus 8 electrones en su última órbita perdiendo este que se lo dio al cloro cuya nube electrónica ahora creció y tiene sus 8 electrones en su última órbita ¿estamos de acuerdo? fíjense que acá creció la nube electrónica no solo porque tengo un electrón más sino que además como tengo un electrón más ahora hay más electrones y son todos negativos ustedes saben que si yo tengo como dos imanes con la misma carga se tienden a repeler por eso también se aleja un poco un electrón del otro y crece también la nube electrónica bien vamos a arrancar con lo que es el enlace equivalente que van a ver que es el que más tienen que prestar atención porque tienen más detalles que el iónico y el metálico el enlace equivalente como bien dijimos recién se produce entre elementos no metálicos electronitividades similares pueden ser diferentes mientras mayor sea esta diferencia que va a ser polar o no polar pero son más similares que en el caso de metal con no metal en el caso anterior se produce entre no metales el enlace equivalente los electrones ahora se comparten entre los elementos y vamos a borrar un ejemplo en el cual tenemos dos átomos de cloro y se empiezan a acercar ustedes recuerden que el cloro es uno de esos elementos que la naturaleza no se encuentra atómico sino que se encuentra diatómico se encuentra como cloro 2 gaseoso ¿por qué es esto? porque al juntarse dos átomos de cloro pasa a los 7 tenemos dos átomos de cloro separados entre sí y lo que sucede es que al acercarse a los dos le falta un electrón entonces ¿qué pasa? un electrón de cada uno los dos tienen 7 comparten un electrón y ese electrón ese par de electrones que ahora comparten que se ven como más amarillitos logran que ahora cada uno tenga 8 electrones en su último ámbito ¿por qué? porque esos dos amarillitos los comparten es decir es como si lo tuvieran los dos al mismo tiempo entonces fíjense este cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 con los dos amarillitos y este otro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 con los dos amarillitos ¿sí? esos dos que están en amarillo son los dos electrones compartidos que pertenecen tanto a un cloro como al otro entonces los dos cloros logran tener su octeto completo bien seguimos con el enlace covalente este enlace covalente puede ser simple puede ser doble o puede ser triple ¿en qué difieren uno del otro? bien cuando son simples es porque comparten un solo par de electrones fíjense que estamos hablando de pares de electrones solo comparten dos electrones dobles comparten dos pares de electrones recuerden que un par son dos así que dos por dos son cuatro electrones compartidos en total y el triple comparten tres pares de electrones es decir seis electrones en total bien vamos a lo que es el diagrama de Lewis o diagrama de puntos por ahí también se le suele llamar por ejemplo acá tenemos el hidrógeno con el cloro podemos ver que el cloro tiene dos, cuatro, seis, siete electrones en su último nivel entonces le falta uno para generar los ocho y el hidrógeno que tiende a ser como el helio necesita dos electrones pero como son dos no metales no van a no es que el electrón del hidrógeno se lo va a regalar al cloro y este se va a quedar positivo y este negativo sucede algo similar pero en este caso los comparten entonces se forma un enlace covalente y en este caso va a ser simple porque solamente están compartiendo un par es decir dos electrones un caso en el cual se comparten dos electrones sería este tenemos un oxígeno y acá hay otro pero cada uno tiene seis electrones en su última órbita entonces ¿qué pasa? la única forma de que ambos dos tengan ocho en su último nivel es que compartan dos pares entonces de esa manera este oxígeno tendría dos, cuatro, seis, ocho electrones y este oxígeno tiene dos, cuatro, seis, ocho electrones es decir que esos pares compartidos se cuentan para la estructura de los dos átomos que están interviniendo en este enlace con el nitrógeno pasa a similar pero se produce triple ¿por qué? porque tiene cinco electrones cada uno en su última órbita entonces la única forma que cada uno quede con ocho es si este nitrógeno le pide tres y este le pide tres a él entonces comparten entre sí tres pares es decir seis electrones así este tiene dos y dos, cuatro cinco, seis, siete ocho electrones tiene este nitrógeno y este también tiene sus ocho electrones de esta manera completan el octeto y queda de una manera mucho más estable otra forma de representar este tipo de enlaces covalentes es con el diagrama de guiones o diagrama de rayas o diagrama de líneas en el cual cada enlace se representa con una línecita cada par de electrones compartidos se representa con una línecita entonces acá tenemos un enlace simple acá tenemos un enlace doble porque compartimos dos pares y acá tenemos un enlace triple porque compartimos tres pares de electrones ahora no todos estos tienen la misma la misma estabilidad ¿sí? ahí viene la diferencia entre un enlace sigma y un enlace pico esta primer rayita que se forma que sería una de estas y una sola de estas es un enlace sigma que también se conocen por ahí como enlaces frontales son enlaces mucho más estables mucho más fuertes ¿sí? que va a ser este una de estas línecitas y una de estas línecitas la otra de estas línecitas la segunda y las otras dos en el caso de los nitrógenos van a ser enlaces pi que son enlaces de menor estabilidad y son los que se conocen por ahí como enlaces laterales entonces este va a tener un enlace sigma solamente este va a tener un sigma y un pi y este va a tener un sigma y dos enlaces pi esa es la forma en que se conocen para el tema de la estabilidad y bueno ya cuando vean orgánica van a utilizar un poco más el tema de enlaces dobles enlaces triples y van a volver a charlar este tema pero es importante que ya lo vayan analizando y lo vayan teniendo en cuenta que cada una de estas líneas es un enlace covalente cada una de estas líneas representa un par de electrones que está siendo compartido y que la primera que yo haga representa un enlace sigma mientras que si yo hago una segunda o una segunda y una tercera estas dos que ingresan después o esta sola que ingresa después ya son enlaces pi que son un poco menos estables y son por ahí más reactivos bien continuando con enlaces covalentes fíjense que este tiene mucho más datos que el iónico o que el metálico enlace covalente hay un tercer un cuarto tipo que se parece al enlace simple pero que es un enlace dativo o coordinado ¿cuál es la diferencia con los anteriores? fíjense que acá por ejemplo el hidrógeno dio un electrón y el cloro dio otro electrón es decir comparten un par de electrones pero viene uno de cada especie acá comparten dos pares de electrones pero vienen dos de un oxígeno y dos del otro acá comparten seis electrones pero vienen tres de un nitrógeno y tres del otro ¿estamos de acuerdo? siempre es la mitad de uno y la mitad del otro mientras que cuando hablamos de un enlace dativo o coordinado son elementos que por ahí ya completaron su octeto y continúan uniéndose ¿cómo es esto? ¿pueden seguirse uniendo? sí se pueden seguir uniendo una vez que completaron el octeto se pueden seguir uniendo ¿pero cómo hacen para unirse si no pueden aceptar más electrones según la teoría del octeto? bien uno de los elementos aporta el par de electrones es decir en vez de aceptar más electrones él comparte sus pares con otros elementos sin aceptar más de vuelta entonces por ejemplo si analizamos el anídrido cloroso que tiene esta ecuación tiene dos cloros y tres oxígenos esta sustancia esta molécula tiene dos enlaces covalentes simples y tiene dos enlaces covalentes dobles perdón tienen dos enlaces covalentes dativos esto estaría mal acá cuando lo he pasado me he confundido no son dos enlaces covalentes dobles son dos enlaces covalentes dativos esto estaría erróneo acá en este caso son dos enlaces covalentes simples y dos enlaces covalentes dativos ¿por qué es esto? bien ahora lo vamos a analizar fíjense tenemos estos dos cloros que son generalmente siempre se empieza a analizar por los elementos más electronegativos son los que están más arriba y a la derecha en la tabla periódica entonces fíjense este cloro por ejemplo y este cloro tienen dos cuatro seis siete ocho electrones compartiendo uno con este oxígeno y un par con este oxígeno entonces acá tenemos un enlace covalente simple y acá también porque el cloro aporta un electrón el oxígeno aporta otro acá el oxígeno aporta un electrón el cloro aporta otro entonces este oxígeno tiene dos cuatro seis ocho electrones tiene el octeto completo este cloro tiene dos cuatro seis ocho octeto completo este cloro tiene dos cuatro seis ocho octeto completo entonces este oxígeno que está acá y este oxígeno que está acá al unirse de costado, no pueden otorgar más electrones porque este cloro pasaría a tener más electrones que 8 empezaría a subir la cantidad de electrones y superaría el octeto que no es lo que busca porque el cloro ya está como el elemento, el gas noble más cercano que tiene el cloro entonces ya está, ya completó su octeto ya está como el gas noble más cercano, está en su nivel más estable, no quiere más electrones, entonces como no acepta más electrones pero a su vez este oxígeno quiere tener 8 en su última órbita, lo que sucede es que el cloro le comparte estos dos electrones que son sólo suyos, se los comparte el oxígeno, así el oxígeno tiene 6 y 2, 8 y este también tiene 6 y 2, 8 es decir que también comparten un par de electrones pero el par de electrones es otorgado por una sola de las dos especies, no es uno de cada uno sino que son los dos exclusivamente de uno de los dos elementos se entiende un poco la diferencia en el diagrama de guiones o rayas se representa de esta manera los enlaces simples que son aquellos en que cada especie aporta la mitad de los electrones compartidos sigue siendo la rayita común y corriente que es el enlace equivalente simple a cada inmobración pero los enlaces equivalentes dativos y recuerden que esto está mal no es doble sino es dativo que son este y este se representan con una flecha indicando la dirección del elemento que da que aporta el par de electrones no se lo está cediendo se lo está compartiendo entonces esto quiere decir que el cloro le comparte suyos propios un par de electrones y acá a este cloro le comparte suyo un par de electrones es similar al covalente simple pero es dativo o coordinado porque una sola a las dos especies se encarga de aportar ese par bien continuando seguimos con enlaces covalentes estos enlaces covalentes dijimos que los elementos suelen tener una electronatividad cercana pero puede no ser lo suficientemente cercana como cuando son iguales o cuando están al lado pegados en la tabla periódica puede haber una diferencia de electronatividad un poquito más elevada sin llegar a ser un enlace iónico entonces ¿es polar o es no polar? bien los enlaces no polares se producen cuando los átomos que se unen tienen la misma electronatividad o están muy muy cercanas se generan moléculas no polares atraen los electrones con igual fuerza y de esa manera se produce una nube de electrones que fíjense que es totalmente homogénea y no se genera una desviación de esa nube de electrones está totalmente homogénea distribuida de forma homogénea entonces no se producen polos negativos ni positivos en la molécula esto se produce cuando son iguales o tienen la misma electronatividad o están muy muy cercanas y los mismos elementos generan que la nube se ubique de forma homogénea se atrae de igual forma en toda la molécula entonces la nube queda de forma equitativa bien acá por ejemplo les da esto ¿qué son estos valores? recuerden que algunas tablas periódicas traen el valor de electronegatividad de los elementos cuando nosotros tomamos el valor de electronegatividad de los dos elementos puestos en juego en un enlace y restamos podemos encontrar la diferencia o el delta de electronegatividad que es esto que tenemos acá cuando ese delta es cero o muy cercano a cero y me refiero números muy pequeños quiere decir que es no polar ahora cuando esa diferencia es cero cuatro o un poco mayor o alrededor de cero cuatro en realidad puede ser un poquito más chico un poquito más grande son polares ya básicamente cuando tenemos una diferencia de electronegatividad generalmente tienen un pequeño porcentaje de polaridad cuando los átomos tienen diferente electronegatividad el átomo más electronegativo atrae más con más fuerza al par electrónico hacia su lado es decir los electrones que comparten son más atraídos hacia un lado de la molécula y que es lo que sucede genera de un lado del lado que están todos los electrones acá acumulados se genera un polo positivo mientras que del otro se genera un polo del lado que están todos los electrones los electrones recordemos que son negativos se genera un polo negativo entonces como están todos los electrones concentrados en esta punta este lado se vuelve un poco más negativo y este otro lado como todos los electrones se fueron para allá queda un poco más positivo generando dos polos un polo positivo y un polo negativo en el cual se encuentran casi todos los electrones ¿estamos de acuerdo? esto funcionaría casi como un imán digamos entonces la diferencia de electronegatividades fíjense que ahora es un poco más elevada entre el hidrógeno y el yodo que si bien son dos no metales tienen diferente electronegatividad generando que los electrones se muevan hacia el lado del yodo sean más fuertemente atraídos hacia el lado del yodo bien siguiendo con esto de polar o no polar vengo a recordarles que existe un simulador que va a estar en Moodle es de la misma página que usamos los simuladores de gases la página de Colorado y en este simulador ustedes pueden jugar en cierta forma para ver un poco la polaridad de las moléculas en este caso cuando lo ven en la página tienen para elegir entre dos y tres átomos y ustedes le pueden mover la electronegatividad acá abajo fíjense yo les puse en el centro y están con la misma electronegatividad más o menos neutra en el medio acá seleccioné la densidad del electrón para que se vean más o menos cómo son las nubes electrónicas y la carga parcial para que se vea dónde está negativa dónde está positiva fíjense llevé uno a lo menos electronegativo posible que es el A y el B a lo más electronegativo posible entonces todos los electrones se vinieron para este lado que se ve más oscuro y quedó un polo más negativo y este más positivo si quieren lo pueden trabajar con tres átomos distintos pero acá por ahí simulé un poco lo que es la molécula de agua en el cual tiene dos hidrógenos y un oxígeno primero los puse todos neutros para que vean que no hay polos si todos tienen electronegatividad similar o parecida o igual es neutro le puse lo de carga parcial para que se vean los negativos positivos y ahora lo que van a ver es que el átomo C lo puse como si fuera un hidrógeno que es menos electronegativo que un oxígeno el A y el C son dos hidrógenos y el B es un oxígeno que es mucho más electronegativo que el hidrógeno entonces ¿qué pasa? se genera un polo negativo en la zona esta que atrae a los electrones y dos polos positivos más pequeños en los lugares donde están los átomos menos electronegativos bien poniéndole pausa un segundo aquí de vuelta el elemento más electronegativo atrae más a los electrones entonces se forma un polo negativo los elementos menos electronegativos forman polos positivos porque los electrones se han desplazado hacia este lado esta flechita negra es justamente lo que enlaces dipolos nos indican hacia dónde se han desplazado los electrones y el dipolo molecular es como una resultante de toda la molécula de hacia dónde tienden a escaparse los electrones tienden a escaparse en esta dirección ¿sí? acercándose a la molécula más electronegativa bien siguiendo con el video esto por ahí no se puede hacer en la plataforma online el tema de las moléculas reales pero yo me descargué este programita que se puede descargar de la página de Colorado y al descargarlo pueden ver las moléculas reales con algunos ejemplos estas moléculas reales pueden también ver la densidad del electrón que serán las nubes de electrones y por ahí también si ponen la carga parcial pueden ver a dónde están los polos negativos y los polos positivos por ejemplo acá están viendo una molécula de hidrógeno tienen igual electronegatividad pueden ver que toda la nube electrónica es totalmente homogénea entonces si fijan la diferencia de electronegatividad es nula y no hay diferencia de cargas si ponen una molécula de nitrógeno que habíamos visto recién tenemos un triple enlace sucede lo mismo la oxígeno con el doble enlace sucede exactamente lo mismo la de flúor que tiene un enlace simple sucede exactamente lo mismo y todas como los elementos son iguales a la unicia sea por enlace simple doble o triple se genera una nube homogénea lo cual genera que no hay diferencia de electronegatividades y no se genera ningún polo pero si por ejemplo nos vamos a el fluoruro de hidrógeno lo que van a ver es que el fluoruro de hidrógeno el fluor es mucho más electronegativo que el hidrógeno entonces la nube electrónica va a estar mucho más recargada del lado del fluor va a ser mucho más grande y se genera un polo negativo fíjense que acá ya aparece esto lo que sería una especie de carga por decirlo de una manera el momento dipolar del fluor tiene que ver con la diferencia de electronegatividades y hace que se genere un polo negativo del lado del fluor que es lo que se llama carga parcial menos 0.43 la carga parcial pero tienen que saber que es negativa y de este lado se genera una carga parcial positiva no es un enlace iónico sigue siendo un enlace covalente pero es polar porque se generan estos polos estas cargas parciales negativas del lado de muchos electrones y positivas del lado del menor electrón y lo mismo van a ver que sucede con el caso del agua que está a continuación ahí vamos tocamos el agua y podemos ver que en la molécula de agua el oxígeno es mucho más electronegativo que los hidrógenos entonces hidrógeno 1 e hidrógeno 2 no quiere decir que haya dos acá sino que son dos distintos pero son el mismo molécula de hidrógeno perdón el mismo átomo de hidrógeno el mismo elemento entonces fíjense que el polo positivo que se forma acá se forma otro polo positivo acá es decir hay dos polos positivos uno por aquí y otro por acá y un polo negativo grande del lado del oxígeno entonces una molécula polar que de este lado en la parte superior pero en este caso sería negativa y tanto de este lado como de este lado forma unos polos positivos ¿estamos de acuerdo? bien en estos casos en los cuales se genera un enlacecito un enlace entre elementos muy electronegativos como el oxígeno el nitrógeno el flúor y el hidrógeno que es muy poco electronegativo van a ver que se produce un enlace pero un dipolo bastante fuerte ya después lo vamos a ver más adelante pero los polos son bastante bastante marcados bastante bastante fuertes bien esto lo tienen para verlo cuando quieran en el simulador y después tenemos la tercer tipo de unión vimos el enlace iónico o la unión iónica unión covalente que contiene todos estos temas que hemos estado viendo y ahora viene el enlace metálico que como bien dijimos se produce entre metales puros tienen más que la alternativa recordemos los metales siempre los metales se encuentran más hacia la izquierda en la tabla periódica los átomos en este tipo de enlaces se transforman en iones es decir quedan cargados por ahí en forma positiva son cationes mientras que los electrones tienen un movimiento entre comillas libre en cierta forma libre en esa red cristalina que forman los metales es decir que los electrones se mueven alrededor y entre los átomos ¿cómo es esto? bien se genera lo que habíamos dicho que es una nube o un mar de electrones por eso el modelo se lo llama de esta manera esta es la idea de la nube o mar de electrones lo que tenemos son los átomos que quedan cargados entre positivos digamos se dice que se transforman en iones o cationes porque esos electrones los ceden en cierta forma la estructura y esos electrones quedan liberados para moverse entre los átomos por eso se le llama nube o mar de electrones porque los electrones tienen cierta movilidad libre entre los átomos cargados positivos del metal del metal o de los metales fíjense que esta característica es lo que hace que los metales sean tan conductores de la electricidad recordemos que la electricidad la corriente eléctrica son en cierta forma el movimiento de estos electrones entonces como los electrones están dentro de todo libres entre los átomos de metal pueden pasar de una punta del metal a otra y transmitir la corriente eléctrica eso es lo que le da la propiedad a los metales de poder transmitir esta corriente eléctrica conducir la corriente eléctrica bien y ahora si vamos a hablar de las uniones químicas pero de las propiedades esto en el apunte lo tienen en un cuadro muy bonito muy resumido así que lo hemos traído acá para recordarlo y que lo puedan ubicar los compuestos iónicos son en general sólidos de elevado punto de fusión porque son sólidos de elevado punto de fusión porque ustedes piensan que tienen un cation y un anión que están fuertemente unidos es como tener dos imanes pegados entre sí que cuesta separarlos un negativo y un positivo se traen altamente son solubles en solventes polares como el agua esto ya vamos a ver cómo es que se solubilizan en solventes polares como el agua lo vamos a ver un poquito más adelante son insolubles en solventes apolares como el benceno se pueden fundir o en solución conducen electricidad porque son iónicos entonces cuando uno los funde es decir los pasa al estado líquido les da movimiento o los ponen en una solución los disuelven agua estos iones que son cargas negativas y positivas permiten conducir la corriente eléctrica debido a la movilidad de estas partículas cargadas que son los iones los compuestos iónicos tienen que ser frágiles y dures y no suelen tener brillos metálicos piensen en que son una especie generalmente son como sales u óxidos los compuestos covalentes óxidos metálicos los compuestos covalentes pueden ser gases pueden ser líquidos o sólidos con bajo punto de fusión son solubles en solventes apolares como el benceno diferente a estos y son insolubles en solventes polares como el agua fíjense todo lo contrario de los iónicos fundidos o en solución no conducen electricidad ya que no tienen partículas cargadas entonces fíjese que en contraste son todo lo opuesto a los anteriores los compuestos metálicos piensen en metales son sólidos de alto punto de fusión como habíamos hablado de los metales cuando hablamos propiedades de los elementos metálicos atacados por algunos ácidos y esto va a depender de que metal tengamos enfrente o que aleación tengamos enfrente son insolubles conducen la electricidad y el calor en estado sólido ya que tienen electrones libres como estábamos hablando recién son duros dúctiles y maleables como toda propiedad de metales y tienen brillo metálico como toda propiedad de metales bien ahora vamos a hablar de un temita que es bastante importante que lo tengan en mente nosotros hablamos de la teoría del octeto y que casi todos los átomos cuando se enlazan todos los elementos cuando se enlazan tienden a cumplir la teoría del octeto pero también dijimos que se acercan a su gas noble más cercano a la estructura del gas noble más cercano que es lo más estable que tienen a su disposición bien pero hay excepciones de la teoría del octeto hay una que ya hemos mencionado bastantes veces que es el tema del octeto incompleto por ejemplo para el hidrógeno ¿por qué? porque el hidrógeno con dos electrones ya completa su dueto sería en este caso en vez de octeto sería dueto ¿por qué? con dos electrones ya queda completo ¿por qué? porque el hidrógeno al igual que el litio tienden a parecerse al helio y el helio tiene dos electrones en su última noche porque solo tiene dos electrones entonces no llegan a ser un octeto sino que con un dueto ya están perfectamente bien ¿estamos de acuerdo? bien esto sería una excepción bastante sencilla la otra excepción que se ve en el curso es el octeto expandido y acá presten bastante atención a qué a cuándo prestar atención que se pueda producir este octeto expandido son átomos del tercer periodo en adelante tercer periodo recordemos cuando hablamos de la tabla periódica las filas son los periodos entonces el tercer periodo en adelante esto se puede producir en algunos átomos puntuales en algunos elementos puntuales forman algunos compuestos con más de 8 electrones alrededor del átomo central es decir que en vez de llegar a 8 electrones forman enlaces y quedan con más de 8 electrones alrededor del átomo central ¿por qué pasa esto? porque además de los orbitales S y P también tienen orbitales D que forman enlaces ejemplo el hexafluoruro de azufre que es un azufre con 6 flúor el flúor recordemos que está en el grupo 17 tienen 7 electrones en su última órbita y el azufre tiene 6 en su última órbita pues está en el grupo 16 ¿qué es lo que sucede cuando se produce esto? bien el flúor si tiende a ir al octeto porque su gas no vale más cercano tiene 8 electrones en su última órbita entonces él quiere completar su octeto y está perfecto entonces ¿qué pasa con el flúor? le pide un electrón al azufre recordemos que este tiene 6 entonces cada uno de sus 6 electrones lo comparte con un flúor distinto ¿pero qué pasa con el azufre? el azufre queda con 2 electrones de este par compartido más 2 de este par más 2 de este par más 2 más 2 más 2 ¿si? son 6 por 2 queda con 12 electrones alrededor del azufre en su nivel más externo entonces el azufre no cumple el aterio octeto sino que es una excepción y cumple con el octeto expandido ¿si? bien otro ejemplo puede ser el pentaflururo de fósforo fíjense que el azufre y el fósforo son elementos que están del tercer periodo justamente o en adelante entonces ¿qué es lo que sucede? estos elementos son aquellos que pueden no cumplir el aterio octeto y generar este octeto expandido mientras que el flúor está obligado a tener la aterio octeto entonces acá de vuelta el fósforo si ustedes se fijan está en el grupo 15 por tanto o el 5A por tanto tiene 5 electrones en su última órbita y para formar este compuesto que es pentaflururo es decir son 5 flúor con un fósforo el fósforo cada uno de sus 5 electrones se va hacia un flúor así los flúor quedan cada uno con su octeto completo recuerden que cada rayita son 2 electrones compartidos este flúor tiene 2 4 6 8 este tiene 2 4 6 8 y así cada flúor tiene su octeto completo pero el fósforo tiene 2 4 6 8 10 electrones en su último nivel en su capa externa ha quedado con 10 electrones no con 8 es decir que también es una excepción a la teoría del octeto y es un octeto expandido porque queda con más electrones de los 8 que nos menciona la teoría del octeto bien ahora sí vamos a algo de práctica para ver cómo podemos aplicar esto en todo lo que hemos visto en los prácticos que tienen a su disposición vamos a ver lo que es el ejercicio 52-53 de lo que sería odontología y medicina o el mismo ejercicio que es el 41-42 en las tecnicaturas el ejercicio 52-53 o el 41-42 dice lo que sí realizar la unión según el diagrama de Lewis de los siguientes compuestos vamos a hacer 3 compuestos de todo lo que están acá y a su vez ya que estamos vamos a hacer el 53 que dice clasificar las uniones del ejercicio anterior en covalentes covalentes dativos o iónicos según corresponda entonces ya que hacemos el diagrama de Lewis lo vamos a digamos diferenciar lo vamos a clasificar en covalente covalente dativo o enlace iónico según corresponda a los que hagamos elegido justamente para hacer un ejemplo de covalente uno de covalente dativo y uno de iónico para que lo tengan en cuenta bien vamos con eso pero antes vamos a ver una pequeña reglita práctica hay un montón de reglitas prácticas para hacer el tema de Lewis pero traje una que es la que por ahí más me ha servido a mí y es la que suelo utilizar digamos para ordenarnos a la hora de hacer una representación de Lewis ¿si? primero contar los electrones de valencia de todos los átomos involucrados ese es el total de electrones que tengo que tener representados al final ¿si? si yo al principio cuento y tengo 20 electrones ya al final tengo 21 he puesto un electrón de más si al inicio cuento y tengo 20 electrones y tengo 18 después representados me faltan 2 electrones en algún lado tengo que controlar lo que he hecho para evitar errores bien después dibujar cada átomo central ¿si? a veces 1 a veces son 2 generalmente fíjense dice el átomo o los átomos con sus electrones de valencia alrededor representados con x o con puntos o con colores o con líneas o como ustedes lo prefieran generalmente se utilizan puntos o x bien acá un temita que les puede llegar a servir es que generalmente lo primero que dibujan o lo que colocan como átomo central o átomos centrales generalmente son los más electronegativos y eso es bastante importante para ordenarse y después se dibujan el resto de los átomos alrededor del átomo o los átomos centrales haciendo coincidir un electrón de valencia de este último del átomo central con un electrón de valencia del átomo secundario es decir que inicialmente vamos a suponer que por lo menos comparten un electrón cada uno es decir hay un enlace covalente simple entre los dos átomos ¿estamos de acuerdo? bien después nos dice contar el número de electrones alrededor de cada átomo los átomos de hidrógeno litio berilio deben estar rodeados máximo por dos electrones porque es lo que corresponde a los electrones de enlace y recordemos que ellos tienden a parecerse al helio que tiene dos electrones los demás elementos deben estar rodeados por ocho electrones que es lo que tendemos a cumplir por el tema de la regla del octeto fijémonos dice si se cumple el primer caso de hidrógeno litio y el berilio se dice que se cumple la regla del dueto porque tenemos dos electrones mientras que si se cumple el segundo caso de ocho electrones se dice que se cumple con la regla del octeto si no se cumplen estas reglas hay que ver el quinto paso salvo que estemos en un caso de octeto expandido que ahí bueno hay que prestar un poco más de atención y ver qué es lo que pueda suceder pero si no vamos a ver el quinto paso si no se cumplen estas reglas paso cuatro hay que hacerlos calzar ¿qué puede estar pasando? capaz que con un enlace simple no me alcance capaz que necesito un enlace doble un enlace triple o tal vez necesito ordenarlos electrones de tal forma que se genere un enlace covalente dativo o coordinado si sobran electrones hay que ir rompiendo algunos enlaces y si faltan hay que formar enlaces nuevos hasta que se cumplan las reglas en general si sobran electrones hay que correr algunos electrones para generar un enlace covalente dativo y si faltan electrones es porque hay que moverlos para generar enlaces dobles o generar enlaces triples eso como regla general bien entonces vamos a por ejemplo el B del punto anterior el punto que estábamos por analizar que tiene dos cloros y un oxígeno los más electrones nativos son los cloros que como están en grupo 17 tienen siete electrones cada uno en su última órbita los colocamos primero y después de manera homogénea es decir equitativa vamos a colocar el oxígeno como los cloros son dos el oxígeno lo vamos a poner en el medio para que quede de forma equitativa con los dos cloros bien entonces queda de esta manera el cloro con siete el cloro con siete y este oxígeno con seis fíjense que de los seis no he colocado dos acá dos acá y dos acá sino que puse dos arriba dos abajo ya puse un electrón de cada lado como que tiende a compartir un electrón con cada cloro y ahora nos fijamos tengo todos los electrones que debería tener a ver están los siete del cloro este sí los siete de este cloro sí los seis del oxígeno sí en total entonces hay siete y siete catorce y seis hay veinte electrones todo el tiempo tienen que haber veinte electrones si no he borrado alguno y me he equivocado bien entonces acá ya puedo ver que por ejemplo el cloro que es más electrónico que el oxígeno y este cloro también tiene siete entonces con este electrón completaría su octeto y este con este electrón completaría su octeto perfecto entonces lo hacemos que lo compartan ahí están compartiendo el par de electrones y el oxígeno también tiene su octeto tiene dos cuatro seis ocho entonces ahí está la molécula me ha quedado representada y me ha quedado bien formada con la teoría de que todo cumplida para los tres elementos lo que tengo acá entonces es un par de electrones compartidos entre el cloro y el oxígeno es uno de cada uno por tanto es un enlace covalente simple y esto puede quedar representado así como si fuera Lewis con el diagrama de puntos digamos o diagrama de Lewis probablemente dicho o lo podemos representar así con el diagrama de rayas o diagrama de líneas que recordemos que cada par de electrones es una rayita y son enlaces covalentes simples porque un electrón es de cada elemento podemos ver entonces que tenemos dos enlaces covalentes simples y por tanto la molécula se dice que tiene enlaces covalentes bien vamos al ejercicio H tanto el yodo como el oxígeno son elementos no metálicos así que de vuelta lo más probable es que tengamos enlaces covalentes primero colocamos el elemento más electrónativo que son los yodos en este caso son dos así que colocamos los dos igual que el cloro corresponde al grupo 17 tienen 7 electrones cada uno en su última órbita en su último nivel perdón en su capa más externa y ahora hay 5 oxígenos los 5 oxígenos hay que colocarlos de forma equitativa de forma homogénea no puedo poner 4 acá y 1 acá entonces por ejemplo voy a poner uno en el centro inicialmente ya que es un número impar voy a poner uno en el centro por ejemplo y después le voy a dar dos oxígenos a este yodo y dos oxígenos a este yodo lo hacemos recordemos que cada oxígeno son del grupo 16 así que tienen 6 electrones cada uno en su última órbita y los coloco de esta manera un electrón como que lo voy a compartir con un yodo un electrón con el otro yodo uno con este otro hacia afuera uno con este otro hacia afuera uno con este otro hacia afuera uno con este y otro hacia afuera esa es la forma original digamos de hacer un primer acercamiento a nuestra distribución fíjense de vuelta la distribución es equitativa o homogénea en cuanto a los elementos no le puedo dar todos los oxígenos a un solo yodo no tendría sentido porque los dos yodos son iguales entonces si los dos yodos son iguales van a tener la misma atracción a sus electrones y por tanto van a tener la misma cantidad de oxígenos unidos a sí mismos una vez que ya hice esto tengo que empezar a analizar la teoría del octeto en mis elementos centrales que son mis más electronegativos en este caso son los yodos fíjense que los yodos respecto al oxígeno central ya tienen octeto completo porque tienen sus 7 electrones más este chiquitito que les da el oxígeno entonces este tiene octeto completo y este tiene octeto completo el oxígeno a su vez este central tiene este electrón del yodo que lo está compartiendo y este del otro yodo que lo está compartiendo por tanto tanto los yodos como el oxígeno central tienen el octeto completo ya están listos y no son átomos que puedan generar el octeto expandido por tanto este electrón que está acá no puede estar compartido con el yodo y este que está acá tampoco este que está acá no puede estar con este yodo pues tendría 9 ni menos este porque si no ya tendría 10 electrones entonces ¿qué sucede ahora? me sobran electrones tengo que entre comillas romper algunos enlaces entonces ¿qué puedo hacer? este electrón lo mando para el otro lado este electrón lo mando para el otro lado este electrón lo mismo y este lo paso para atrás ¿qué logro al hacer eso? bien ahora el yodo este tiene su octeto tranquilo este tiene su octeto tranquilo y este tiene su octeto tranquilo pero problema los oxígenos todos los oxígenos me han quedado con 6 electrones entonces les faltan 2 electrones a cada uno pero ¿qué es lo que puedo hacer? bien como me han sobrado electrones y he roto el enlace lo que voy a hacer es intentar irme por los enlaces covalentes dativos ¿cómo es esto? bien este tiene 6 electrones pero si el yodo este par completo se lo comparte va a tener 8 y el yodo va a seguir con sus 8 electrones y este par se lo comparte el oxígeno de arriba entonces el yodo sigue con sus 8 electrones pero el oxígeno también va a tener sus 8 electrones lo mismo con este lado entonces los dos yodos conservan su enlace covalente simple con el oxígeno del centro pero generan enlaces covalentes dativos o coordinados con los oxígenos externos así ahora todos los elementos tienen la teoría del cleto completa fíjense este oxígeno tiene sus 8 este tiene sus 8 el yodo tiene sus 8 el oxígeno central tiene sus 8 este oxígeno tiene sus 8 este también y el yodo tiene sus 8 todos cumplen con la regla del octeto entonces ¿qué tenemos ahora? la molécula vista así que sería el diagrama de puntos o el diagrama de Lewis o vista con el diagrama de rayas diagrama de guiones tenemos 2 enlaces covalentes simples y tenemos 1, 2, 3, 4 enlaces covalentes dativos o covalentes coordinados que es el otro nombre que recibe entonces se podría decir que esto es una molécula con enlaces covalentes dativos tiene enlaces de los dos de los dos estilos covalentes y covalentes dativos pero para el punto 53 o 42 que nos preguntaba si es covalente covalente dativo o enlace iónico la respuesta correcta sería decir que es un covalente dativo porque tiene enlaces de los dos tipos bien yendo a otro ejemplo vamos a ver esta sustancia que tiene 2 potasios y 1 azúcar ¿qué es lo que uso en este caso? prestemos atención primero en que este es metal y este es no metal entonces antes de arrancar como es un metal y un no metal ya puedo empezar a suponer que va a ser un enlace iónico ya del vamos ya tengo resuelto el problema 42 o 53 es un enlace tipo iónico seguro entre un metal y un no metal seguro es un enlace iónico entonces ya no me conviene ordenar los potasios los metales alrededor de acá porque no van a haber enlaces compartidos no van a haber electrones compartidos sino que los potasios van a ceder electrones los van a perder y el azufre los va a aceptar el orden que se suele utilizar cuando es un enlace iónico porque reconocemos que son metales con no metales es por ahí dejar un poquito de lado en no metal y los metales escribirlos aparte con sus electrones correspondientes obviamente ¿por qué se hace de esta manera? porque es mucho más sencillo más gráfico ver cuando pierden los electrones y cuando los gana entonces por ejemplo yo ahora sé que el azufre es más electrones negativos en el no metal va a tender a ganar electrones mientras que el potasio va a tender a perderlos entonces fíjense el potasio de arriba y el potasio de abajo pierden sus electrones y se los dan al azufre el azufre por su parte completa la teoría del octeto completa su octeto queda con sus 8 electrones mientras que los potasios quedan sin ningún electrón pero completan su octeto en el sentido que al perder este electrón quedan con la estructura o la configuración electrónica del gas noble más cercano para el potasio justamente entonces ¿qué sucede? los dos potasios pierden un electrón cada uno y quedan cargados de forma positiva mira acá me falta una imagen este potasio queda cargado de forma positiva queda cargado más uno porque pierde un electrón y este potasio lo mismo mientras que el azufre que gana dos electrones queda cargado negativo porque gano dos electrones cada electrón tiene una carga negativa y por lo tanto tiene dos cargas negativas de más y por eso es que queda cargado negativo tengo dos potasios cargados positivos más uno que el uno a veces no se pone y un azufre cargado negativo menos dos porque tiene dos electrones de más entonces ¿esto cómo se puede colocar? se puede colocar de esta manera ¿sí? dos potasios positivos y un azufre negativo dos porque tiene dos electrones de más o directamente se puede colocar de esta manera sin los electrones se da a entender que el azufre tiene dos electrones de más por eso es menos dos y que hay dos potasios que tienen una carga positiva más uno porque cada uno de ellos ha perdido un electrón ¿estamos de acuerdo? bien por tanto este es un metal con un no metal y es un enlace iónico ¿sí? en el cual se han formado dos cationes potasio y un anión azufre bien pasada esta práctica ahora vamos a pasar dentro de uniones químicas a lo que es fuerzas intermoleculares es decir ya no vamos a hablar de fuerzas que hay entre átomo y átomo sino que vamos a hablar de fuerzas que hay entre moléculas entre una molécula y otra molécula ¿sí? no dentro de la molécula sino entre moléculas estas fuerzas intermoleculares son lo que se conoce como fuerzas de Van der Waals en realidad se debería leer algo como Van der Waals pero bueno si le dicen Van der Waals nos vamos a entender no hay problema estas fuerzas como les digo son fuerzas de cohesión entre moléculas todo lo que vimos hasta el punto anterior eran fuerzas entre átomos entre átomos que forman moléculas en este caso lo que vamos a ver ahora son fuerzas que hay entre esas moléculas fuerzas de cohesión entre moléculas estas fuerzas de cohesión entre moléculas pueden ser de estos tipos pueden ser fuerzas de London ¿sí? que ya vamos a ver lo que son los dipolos fuerzas de London son las más débiles de todas son dipolo inducido dipolo inducido y se producen entre moléculas no polares los dipolos dipolo inducido se producen entre una molécula polar y entre una molécula no polar los dipolo-dipolo ¿sí? las fuerzas dipolo-dipolo se producen entre dos moléculas polares y los puentes de hidrógeno se producen es como un dipolo-dipolo especial que se produce entre moléculas que tienen hidrógeno unidos a elementos muy electronegativos recién cuando vimos esto que había moléculas con hidrógeno unidos a elementos muy electronegativos veíamos que se formaban polos y que esos polos estaban muy marcados digamos la lube electrónica estaba muy dispersa y se formaba un polo muy negativo y uno muy positivo en el hidrógeno entonces es tan fuerte estos polos que se generan estos puentes de hidrógeno que ya vamos a ver lo que son ¿estamos de acuerdo? bien entonces las fuerzas de London se producen entre moléculas no polares dipolos-dipolo inducido se producen entre moléculas polares y no polares dipolos-dipolos cuando se producen entre moléculas polares y puentes de hidrógeno hidrógeno entre moléculas polares también pero que tienen hidrógenos unidos a elementos muy electronegativos ¿sí? bien la fortaleza de estos enlaces entre moléculas o estas fuerzas en realidad no llegan a ser enlaces sino que son fuerzas entre moléculas ¿sí? o interacción cohesión entre moléculas la fortaleza va de abajo hacia arriba la fuerza de London será más débiles le siguen las dipolo-dipolo inducido siguen las dipolo-dipolo y los puentes de hidrógeno que son las más fuertecitas de estas cuatro y hay otra otra fuerza de cohesión entre moléculas que son las fuerzas ion-dipolo que generalmente se consideran que son más fuertes que todas pero en realidad depende mucho de cuál sea el ion y cuál sea esa molécula polar por eso las he puesto como aparte pero arriba de todas estas fuerzas se producen entre un ion ya formado y una molécula polar ya vimos lo que era una molécula polar es decir una molécula que tiene polo y un ion se refiere a una partícula cargada o una anión o un catión es decir a una partícula o un átomo o una partícula puede ser un compuesto que ha perdido electrones o que tiene electrones de más los ha ganado entonces está cargada de forma positiva o está cargada de forma negativa al acercarse o juntarse uno de estos iones con una molécula polar generan una fuerza de atracción positivos con negativos y negativos con positivos que generan estas fuerzas de cohesión bien arrancamos por las más débiles de todas que son las fuerzas de London también se suele conocer como dispersión o dispersión de London se produce como dijimos entre moléculas no polares se forman dipolos inducidos que son dipolos transitorios es decir como que al acercarse las moléculas los electrones de una y los electrones de otras se tienden a alejar entonces se forman unos polos momentáneos o unos polos transitorios que no duran mucho en cuanto estas moléculas se alejan esos dipolos desaparecen se forman unos polos momentáneos que al alejarse las moléculas desaparecen por completo y por eso se denominan inducidos y también transitorios son fuerzas muy débiles y fijémonos por ejemplo acá tenemos dos átomos de helio que prácticamente no tienen una no tienen interacción entre sí pero los electrones de uno se acercan se tienden a atraer con el núcleo del otro entonces las moléculas van a tener una atracción entre sí y cuando se acerquen lo suficiente los electrones de una molécula con los electrones de otra como son negativos y negativos van a tender a alejarse unos de otros se van a venir unos hacia la izquierda los otros hacia la derecha y al alejarse lo que van a suceder es que se generen estos polos es decir por ejemplo los de esta molécula se han alejado se han ido todos los electrones hacia la izquierda generando un polo negativo de este lado y ha quedado el núcleo muy cerquita de este lado generando un polo positivo a ese núcleo se han acercado todos estos electrones al núcleo positivo aquel y al acercarse ha generado un núcleo un polo negativo de este lado mientras que este núcleo que ha quedado más solito del lado derecho genera otro polo positivo fíjense que los electrones de estos con los electrones de estos se están alejando estos electrones a su vez se están acercando al núcleo positivo y este núcleo positivo con este núcleo positivo a su vez se están alejando entre sí y es por eso que al acercarse dos moléculas que no estaban cargadas no tenían polo originalmente no tenían ningún polo porque eran totalmente homogéneos las nubes al acercarse se generan estos dipolos dipolo porque tiene dos polos un positivo y un negativo un positivo y un negativo se generan estos dipolos inducidos o transitorios que bueno al alejarse de vuelta cuando esta molécula y estas se vuelvan a alejar van a ver a quedar así totalmente homogéneas redonditas como estaban al principio estas moléculas ustedes ven acá hay como una pequeña animación tienen como una pequeña cohesión se atraen se repelen se atraen se repelen se atraen se repelen pero esta fuerza la fuerza del hóndono de dispersión realmente son entre las fuerzas intramoleculares son las más débiles que hay seguimos con la que sigue dipolo dipolo inducido en este caso hay moléculas polares que son los dipolos y no polares que son los que generan este dipolo inducido como en el caso anterior ¿qué es lo que sucede? se forman dipolos inducidos o transitorios como en el caso anterior pero en este caso es debido a las moléculas polares que hay ahí presente ¿por qué? imaginen que tiene una molécula polar que es el dipolo y una molécula no polar que acá bueno no tiene signitos acá están borrados porque no tiene polos la nube electrónica está totalmente distribuida normal ¿qué sucede cuando se empiezan a acercar? cuando se empiezan a acercar las cargas negativas que hay acá tienden a venirse para este lado para acercarse al positivo mientras que las negativas tienden a alejarse de la nube negativa entonces se siguen acercando esta molécula y esta molécula y cuando están cerca de tocar o sea no llegan a tocarse pero están muy cercanas unas a otras fíjense que todos los electrones de la nube se han venido hacia el lado izquierdo y están más cerca del núcleo positivo de la molécula azul mientras que todos los electrones de estas se mantienen alejados de los electrones de estas entonces gracias a esta molécula polar que se acercó a la no polar se generó acá un dipolo que es inducido ¿por qué es inducido? porque se lo indujo lo generó este dipolo que se acercó y cuando este dipolo se vuelva a alejar esto va a desaparecer y va a volver a quedar no polar como estaba al comienzo ¿estamos de acuerdo? es como que esto se vuelve para arriba se empiezan a alejar se empiezan a alejar empieza a perder los dipolos y cuando ya están suficientemente lejos esta vuelve a quedar no polar y este dipolo se va hacia otro lado a hacer otras interacciones ¿estamos de acuerdo? este tipo de de cohesiones este tipo de interacción este tipo de fuerzas que se producen entre dipolo dipolo inducido son las fuerzas que le siguen al anterior en fortaleza ¿por qué? porque estos dipolos si son permanentes y generan mayores dipolos inducidos que si tenemos moléculas no polares con no polares después la que sigue dipolo dipolo en este caso son moléculas polares más moléculas polares es decir que los polos ya están formados y son permanentes entonces los polos negativos van a tender a acercarse a los positivos van a tender a acomodarse entre sí y generar un o sea generalmente ya se tiene en las moléculas se tiene un mayor momento dipolar que es la diferencia y la negatividad y por tanto hay una mayor fuerza unión entre moléculas esta mayor fuerza unión ya está un poco controlada por lo que es la ley de Coulomb bueno esto lo van a ver en física mucho más adelante pero básicamente la ley de Coulomb es la que nos rige las fuerzas que hay entre partículas cargadas es decir tengo una partícula positiva y una negativa o dos partículas cargadas y la ley de Coulomb me ayuda a encontrar la fuerza que hay entre estas dos partículas en función de su carga y de la distancia que las separa bien entonces ahora tengo moléculas polares que tienen un polo positivo y un polo negativo ya marcado entonces lo que sucede es que los polos negativos y los positivos de otras moléculas se atraen entre sí y estas moléculas se acomodan entonces ya si hay fuerzas intermoleculares un poco más permanentes y un poco más fuertes entre las moléculas fíjense como está acá se empiezan a acomodar las moléculas de tal forma que los polos negativos y los positivos están cercanos y los negativos con los positivos de otras moléculas también están cercanos entonces empiezan a formar cierto orden cierta estructura y empiezan a estar más cercanas unas moléculas de otras acá podemos ver un ejemplito está un poco lento el video pero pueden ver como los polos de un signo de otro se acercan y empiezan a generar estas fuerzas de atracción y de a poco se van ordenando para que los polos positivos de unas con los negativos de otras queden completamente atraídos y cercanos unos a otros fíjense como se van ordenando a poquito las moléculas hasta que todos los polos negativos se encuentran con los positivos y se genera un cierto orden en esas fuerzas intermoleculares entre las moléculas ¿estamos de acuerdo? bien ahí vamos a volver a arrancar bien y la más fuerte de entre estas cuatro que es la unión puente-hidrógeno es un tipo especial de dipolo-dipolo porque sigue siendo un dipolo-dipolo solo que es más fuerte y hace forma una especie de enlace que es ese puente de hidrógeno justamente se forma cuando hay moléculas muy polares con hidrógeno y otro elemento muy electronegativo el elemento muy electronegativo nos referimos a elementos que estén arriba a la derecha bien arriba a la derecha de la tabla y particularmente sucede con el flúor el nitrógeno y el oxígeno mayormente ¿por qué? porque estos poseen un par libre de electrones capaz de interactuar con el hidrógeno cuando forman los enlaces poseen un par libre de electrones y ese par libre de electrones que es negativo una base negativa interactúa con el hidrógeno de otras moléculas que quedan cargadas positivas por ejemplo puente de hidrógeno y el amoníaco fíjense este amoníaco si pudiéramos hacer el par de Lewis recuerden que el nitrógeno tiene 5 electrones es del grupo 15 o 5A y tiene 5 electrones en su sección externa entonces un electrón lo comparte con el hidrógeno el otro con este el otro con este y los otros 2 electrones le quedan acá entonces forma un polo negativo acá y 3 polos positivos en los hidrógenos este polo negativo se debe al par de electrones sobre todo que tiene libres acá y eso ese par de electrones que es tan negativo cuando se encuentra con el hidrógeno de otra molécula de amoníaco que es un polo positivo positivo con negativo se atraen entonces se forma lo que se llama puente de hidrógeno ¿por qué puente de hidrógeno? porque es como una interacción o una cohesión dipolo-dipolo pero es tan fuerte que parece ser casi un enlace molecular es casi como un enlace covalente no tan fuerte obviamente pero estos puentes de hidrógeno están creando y rompiendo permanentemente y son enlaces bastante fuertes se pueden ver en el amoníaco o incluso en el agua y en otras moléculas como puede ser entre el amoníaco y el fluoro hidrógeno o entre fluoro hidrógeno y fluoro hidrógeno este enlace puente de hidrógeno va a ser mucho más fuerte por ahí en el agua y en el fluoro hidrógeno que en el amoníaco generalmente ¿por qué? porque acá tenemos un par de electrones que se unen acá mientras que acá el polo negativo fíjense hay tres pares de electrones libres el polo negativo es mucho más grande y acá tenemos dos para el electrón entonces el polo negativo también es mucho más grande y estos puentes de hidrógeno son más fuertes que estos que están acá ¿cómo se van formando? bien acá podemos ver una representación gráfica de cómo estos puentes de hidrógeno se van formando y se van rompiendo fíjense que es casi un enlace entre el oxígeno en este caso que sería lo celeste que es el polo negativo fuerte y los puntitos blancos que serían los hidrógenos en la molécula de agua que serían los polos positivos fuertes entonces fíjense cómo se forma esto que parece casi un enlace y quedan pegados durante unos segundos hasta que por algún motivo este enlace se vuelve a romper y esta molécula de agua formaría puentes de hidrógeno con otra molécula y así se van formando los puentes de hidrógeno mientras más moléculas y más cercanas estén más puentes de hidrógeno se van a formar generando redes como la que se ven acá de puentes de hidrógeno bien estos puentes de hidrógeno generan elevados puntos de ebullición y elevados puntos de fusión ¿por qué? porque recordemos que hervir algo va a ser de estado líquido al gaseoso o fusionar algo para ser los estados sólidos del líquido no rompemos enlaces de la molécula no rompemos la molécula en sí sino que la molécula sigue siendo la misma lo que estamos rompiendo en ebullición y fusión son estas fuerzas intermoleculares ¿sí? no rompemos enlaces entre átomos sino que rompemos estas fuerzas intermoleculares mientras más bajas sean estas fuerzas ¿sí? por ejemplo las fuerzas de London generalmente son dispersiones son gases mientras que por ejemplo el agua se considera que tiene un alto punto de fusión y ebullición ¿por qué? porque tiene estos puentes de hidrógeno entonces las moléculas tienden a estar más fuertemente unidas más pegadas entre sí y cuesta más separarlas para llegar al estado gaseoso o cuando están en sólido cuesta más separarlas para llegar al estado líquido y por eso los puntos de ebullición y de fusión son más altos bien de ahora sigamos a la última tipo de fuerza intermolecular que es la unión ion-dipolo justamente es entre un ion que dijimos que es una partícula cargada y un dipolo es decir una molécula polar está también gobernada por la ley de Coulomb que recordemos es una ley que van a ver más adelante en física así que tranquilos falta bastante para eso pero para que vayan teniendo una idea es una ley que nos gobierna que nos indica cuánto va a ser la fuerza que nos mantiene unidas dos cargas esa fuerza depende de las cargas justamente y la distancia que los separa por tanto esta intensidad esta fuerza va a depender de la carga y también del tamaño del ion y de los dipolos es decir de la molécula polar cuando mencionen dipolo están siempre siendo referencia a molécula polar cuando hablemos de dipolo inducido es una molécula no polar en la cual los polos han sido inducidos transitoriamente momentáneamente entonces en este caso nos referimos a iones y a dipolo a moléculas polares en general los cationes para que tengan una idea cuando hablamos de iones hablamos de cationes y aniones los cationes generalmente tienen la carga más concentrada porque tienen el núcleo más aflor entonces tienen la carga más concentrada y generan enlaces más fuertes que los aniones ¿por qué? porque tienen la carga más concentrada alrededor del núcleo la distancia que va a haber entre el centro de la carga de la molécula y el ion que esté actuando sobre él o la molécula que esté actuando sobre él va a ser menor la distancia y va a ser mayor la fuerza de atracción mayor la intensidad de la atracción y por tanto va a generar enlaces más fuertes que los que generan por ahí los aniones ¿sí? pero bueno esta intensidad de vuelta va a depender mucho de la carga del ion si es más 1 si es más 2 si es más 3 si es más 4 o si es menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 y del tamaño que tengan esos iones y el dipolo mientras más grandes sean generalmente son más grandes las distancias y es un poco más débil por ahí la unión bien ejemplo la hidratación o la solvatación esto es un fenómeno por el cual los iones se dispersan rodeados de las moléculas polares sería como disolver una sal en agua básicamente la sal es un compuesto iónico por ejemplo la sal de mesa que comen todos los días es cloruro de sodio es un compuesto iónico que se da entre el sodio y el cloro el cloro gana un electrón que da negativo menos 1 y el sodio pierde ese electrón y queda cargado positivo más 1 al disolver esta sal los iones positivos y negativos el sodio positivo y el cloro negativo se ven rodeadas de moléculas polares de agua porque sabemos que el agua es polar entonces ¿qué pasa? como el agua es polar tiene polos positivos y polos negativos con los polos negativos va y rodea al catión que es positivo y con los polos negativos de vuelta con los polos negativos va y rodea al catión que es positivo en este caso al sodio con los polos positivos va y rodea al anión que es el negativo en este caso el cloro de esa forma separa al cloro del sodio separa los iones y permite su disolución en agua pero bueno este proceso por el cual iones se dispersan rodeado de moléculas polares es lo que se conoce como solvatación que para el caso del agua se lo llama hidratación porque está sucediendo justamente con agua acá podemos ver el fenómeno de manera un poco más gráfica acá tenemos los iones de la sal en lo cual tenemos los cloros que son los negativos porque han ganado un electrón y los sodios que son positivos porque han perdido un electrón y podemos ver como las moléculas de agua se acercan con los polos positivos al anión se lo llevan y lo rodean para disolverlo en agua si lo dejan disuelto en agua mientras que el agua con sus polos negativos se acerca a los cationes a los centros positivos se lo llevan y lo rodean para dejarlo disuelto en agua esto iría sucediendo ion por ion hasta que todos los iones de la sal han sido disuelto fíjense como van disolviendo de afuera hacia adentro por eso nosotros cuando revolvemos por ahí un vasito que tiene agua y sal si nosotros dejamos la sal así nomás va a tardar un rato largo en disolverse pero si nosotros revolvemos vamos a estar acelerando este fenómeno porque vamos a estar alejando las moléculas que ya están solvatadas las vamos a estar alejando de esta zona y vamos a permitir que el agua ingrese y se lleve moléculas espron iones cargados con mayor facilidad aceleramos la solvatación y aceleramos la disolución de la sal bueno con esto hemos terminado esta parte de la unidad de enlaces y uniones recuerden que toda la primera parte es los enlaces o las uniones entre átomos para formar moléculas y a partir de lo que dijimos de fuerzas intermoleculares ya son las fuerzas que hay de cohesión o que se producen entre estas moléculas cuando generamos un cambio de estado lo que estamos haciendo es romper estas fuerzas intermoleculares pero la sustancia en sí sigue siendo la misma las moléculas no varían la cohesión química no varía recordemos que los cambios de estado son fenómenos físicos la cohesión química no varía son las mismas moléculas simplemente que rompemos esas fuerzas de cohesión y las separamos para pasarlas de un estado a otro o las juntamos para pasarlas de un estado a otro si pasamos de vapor a líquido de líquido a sólido estamos juntándolas estamos aumentando las fuerzas de cohesión cuando le damos temperatura le damos energía para romper estas fuerzas de cohesión y alejamos las moléculas porque le damos más energía cinética y le damos un movimiento que rompen las fuerzas de cohesión y podemos pasar de sólido a líquido de líquido de líquido a gaseos si quisiéramos romper un enlace entre átomos de los primeros que vimos si quisiéramos romper un enlace iónico o un enlace covalente necesitaremos mucha más energía y ya lo que estaríamos haciendo ahí no sería un cambio de estado sino que estaríamos rompiendo la molécula estaríamos separando los compuestos separando las moléculas en los elementos o los átomos que le dan origen y ya sería un proceso químico sería una transformación química estaríamos hablando de otro tema totalmente distinto ¿estamos de acuerdo? bien de vuelta muchísimas gracias por su atención sigan como vienen gracias gracias por todo el apoyo y pilas que podemos con esta virtualidad a ponerse con los prácticos y cualquier cosa consulten nunca tengan miedo de consultar en las horas de clase o en las horas de consulta abrazo grande y mucha suerte